Buenos días mis amores, ¿cómo están? Les cuento que tenemos que salir muy temprano y yo he estado durmiendo con Emilia y Kenny, no, yo he estado durmiendo con Elena y Kenny con Emilia pero Elena decidió quedarse desperta como está a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana dije no puedo más más porque esta mañana vamos a salir y tenemos que llevar los dos carros porque vamos a llevar un carro al taller y yo iba a manejar el carro con las dos bebés, oigan a las 4 de la mañana empiezo yo a paniquearme como, ¿cómo voy a manejar sin dormir un carro con mis dos hijas? entonces dije no, no doy, vine acá, desperté a Kenny, le dije que ni cambiamos, o sea yo dormí con Emilia y tuve ideas con Elena porque no se da la gana de dormirse, Kenny llegó y a los 2 segundos Elena estaba dormida ya les muestro cómo está ahorita, o sea sigue profunda, no sé por qué, no sé si es el olor del papá que la hizo dormir profunda, pero el de la mamá no estaba funcionando, así que bueno, aquí vamos Emilia se acaba de comer 2 huevos, que no come hace mucho tiempo huevos al desayuno, huevos solitos, huevos revueltos se los metíamos en los pancakes como si queríamos que comiera huevo, así que pues pequeñas victorias de pronto no hice dormir a Elena, pero conmigo Emilia se comió sus 2 huevitos, así que yay y yo estoy tomándome un shake porque últimamente no estoy desayunando porque tengo tantas cosas que hacer que se me olvida alimentarme a mí misma así que no podemos dejar que eso pase wow Emilia que cool eres, yo veo, muéstrame, uy que cool eres estás llevando a tu bebé y a tu nena y bueno ya salimos, voy por primera vez manejando un carro sola con mis dos muñecas que ternura, voy a llorar quien iba al frente mío, como les digo tenemos que llevar mi carro al mecánico no me pregunten porque mi carro es como 2021 creo, 2022 2021, lo compré en 2021 y no compré en Ford amo ciertas cosas como el el ponerle, poner la clave y abrir la puerta con eso pero odio el hecho de que en verdad esté molestando tanto ese carro me saca la piedra y bueno ya dejamos mi carro en este momento estamos esperando a que me traguen el certificado de nacimiento de Elena que ni se quedó en el carro con las niñas y yo vine a sacar el certificado porque lo necesitamos para sacar el pasaporte y el pasaporte lo necesitamos porque pronto estaremos viajando a Colombia así que tienen que estar muy pendientes porque se vienen esos vlogs de Emilia y Elena Take Colombia oigan, no, no muero pensar en llegar con mis dos bebés al aeropuerto El Dorado me da algo oigan, el problema no es confundir los nombres de tus hijas todo el tiempo cada vez que hablas de ellas el problema es que te pase cuando es escrito en algo importante como venir a sacar el certificado de nacimiento y bueno acabo de salir del correo donde me tocó comprar unas money orders que son como estos papelitos para no pagar con plata, son como un cheque para el pasaporte de El No doscientos ochenta y tres oh, doscientos treinta y ocho pues pucha, estoy disléxica por si se están preguntando cuánto cuesta para sacar el pasaporte de un niño aquí en Estados Unidos es eso, creo que pagué cuatro dólares de más ella me dice que un money order podía ser por tres valores y yo saqué tres diferentes entonces pagué cuatro dólares más porque cada chequecito cuesta dos dólares pero pues por si acaso uno nunca sabe en la listica estaban cada uno separado y ahora vamos a la corte para sacar el pasaporte de esa cosita chiquitita y llegamos y bueno llegamos a la casa justo para el momentito de la siesta que es de las partes más importantes del día porque mi... ¿cómo se llama eso? mi prioridad en serio es dormir la siesta con Emilia y es, o sea, así no pueda dormir todo el tiempo con ella es por lo menos acostarme con ella hasta que ella se quede dormida abrazarla todo ese tiempo porque ella sienta que todavía seguimos teniendo nuestras siestas como si nada hubiera pasado entonces lo que hago es Elena está dormida ahí en el mismo cuarto con nosotros y si Elena se levanta yo me levanto le doy bubio, le doy tetero la vuelvo a acostar y sigo con Emilia lo hemos podido hacer hasta el momento súper bien cuando estaba mi mamá pues mi mamá se quedaba con Elena a veces también Kenny me ayuda y se queda con Elena pero la idea es mantener las siestas con Emilia lo más que pueda y la mayoría de las noches también la pongo a dormir yo o sea, yo me acuesto con ella en la cama hasta que se queda dormida y así como que tratamos de mantener esos espacios importantes tanto para mí como para ella salimos a caminar ahorita ya van a ser las 5 y el día está como que medio medio pero hay viento frío y quien dice que yo soy una exagerada ya les muestro como va el coche Emilia tiene la chaqueta el rain cover y una cobija hola Ilia ¿qué comes? hola ¿qué comes? ¿qué es eso? un snack ok ¿está rico? ¿te gusta? ay esos ojitos me dijiste sí con los ojitos ella estaba mirando sí y Elena va un poco cubierta va con esto una pijama y el como el outfit de osito blanco blanco ¿esto? no lo sé, no tenemos uno chiquitas ¿qué? ¿qué? ¡oye! otra vez ¡ay! ¡oh! jajaja jajaja jajajaja jajaja oye te amo te amo te amo ella sale a correr y si se preguntan por qué todavía le ponemos el arnés es porque estamos muy cerca a una calle y no nos gusta correr ningún riesgo con nuestros hijos gracias ella saluda a carros, personas, todo lo que se le cruce por el frente dile bye ok ¿dónde está tu nena? bebé ¿tu bebé? ok ok, ¿tú vas a llevar a nena? ok oh no ¿qué pasó? ven, ven, déjame pasar los... ah, ven ¿sí? ¿sí, they're running? vamos vamos yeah come on run, run, run run, run no 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 tras dentro der ? la ¿Quieres poner en el ena? ¿Sí? ¡Puys! 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 Eres muy fuerte, Emilia. Muy fuerte. No tienes ni idea. Vamos a ir así. ¡Papá! Blue, la cinta. No, 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 we´re not going up there. Blue pasto. Vamos, Emilia. Stop, stop, stop. We look. Did you look? Oh, there´s a car coming. We stopped. No, come on, dude. Wait. Wait. No, no, no. Ok, corre. Corre, corre. No, no. No, no. ¿Qué? A ver, ¿cómo es cuenta? Vamos a contar, Emilia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Y qué sigue? ¿Cómo puedes ver su cara ahora, baby? ¿Qué sigue? Cars. ¿Y de qué color es el car? ¿De qué color es el car? ¿Qué estás haciendo? Wow. ¿De qué color es ese car? Quedó en shock. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¡Llores! No te toques, ¿ok? No te toques. 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 Estás tratando de coger todo lo de la tienda. La otra bendición. Sigue dormidita. Es demasiado juiciosa. Y nos tocó comprarla con... Blueberries. ¿Blueberries? ¿Sí? Dada. Dada te está dando blueberries. Sí, señora. Vamos. ¿Cómo es la cara? Oye. ¿Y cómo miras de lado? Uno. 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 Dos. ¿Qué sigue? Tres. Tres. Este food truck estaba aquí en el vecindario. Así que decidimos comprar algo para comer. Y acompañar lo que acabamos de comprar en Publix. Y... Hola. Tú estás capando casa. Porque mira. Se te está poniendo la nariz... Roja. Di hi buddies. Hi buddies. Hi buddy. Hi. 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 Hi a todo el mundo. Llegamos a la casa. Y Elena y Kenny están teniendo un Stare Contest. Una competencia de cual pueden mirar al otro. Por más tiempo. Oigan. Y Kenny tiene puesta la camiseta de Colombia. Yay. Ya todos estamos en modo Colombia. Ay G. Ay G. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y bueno mis amores. Ya las bebés están dormidas. Yo estaba recogiendo el desorden. Kenny está con Elena. Pero ya se pasa con Emilia. Porque pues como saben. Yo acuesto a dormir a Emilia. Para que Emilia sienta que yo estoy con ella hasta el último momento del día. Es imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero hacemos lo posible para que parezca. Esperar a que nos llegue rápido el pasaporte. Pagamos el expedited. Que quiere decir que nos llegaría más rápido de lo que normalmente llega. Esperemos que sí. Confiando en Dios. No estoy sufriendo hasta última hora antes del viaje. Entonces. Empecé a grabarles para despedirme. Y no me despedí. Entonces. Pues. Eso pasa cuando uno lleva mucho tiempo sin dormir. Los amo mis amores. Entonces. Nos vemos en el próximo vlog. Adiós.